Derechito al vicio, somos R.S.Cini. ¿Dónde nos encontramos? En Buenos Aires, claro que sí. ¿En el barrio chino? ¿Nos encontramos en el barrio coreano? ¿En el barrio japonés del centro kinahuanse? Claro que no. ¿En el callejón diagón capaz? No. Es la nueva diagonal del barrio chinesco. ¿Dónde? Ahí nomás, a la vuelta de la estación de tren flotante. No es el barco flotante que podés encontrar en las películas Ghibli. Es la estación de tren flotante. Pero en esta diagonal vamos a encontrar más locales con toda la merca posible que nos pueden ofrecer nuestros amigos chinescos. Vamos a ver qué. Tenemos en los kioscos diferentes dulces chinescos. Ahí, mirá. Están por habilitar un Pharmacity chinesco. Sí. Y algunos locales para comer, por ejemplo, acá tienen dumplings. No, acá tienen jugos deliciosos. Jugos locos. A ver, un cafeciño está costando 2.200 pesardos. Tenés ahí... Oh, ¿podés hacer un sushi de dragón? ¿Por qué no? Pero bueno, mientras acá los turistas se divierten. Mientras los chicos del barrio de... Uh, los dumplings. Mientras los chicos del barrio disfrutan algunos dumplings, podemos ver que hay varias marcas conocidas. Hay algunas que no las conoces tanto, pero vamos a ver. Por ejemplo, acá están dando té orientales. Diferentes tipos de tés. Mmm, están disfrutando de una cita tomándose un té. Tenés ahí un maniquí gigante. Tenés ropa de moda. ¿Es ropa chinesca o es ropa común? Ah, entrando un poco, ves que hay algunas marcas así con letras en chinesco. Pero, 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 es ropa deportiva, más que nada. Algunos bolsitos ahí deportivos. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué nos podemos encontrar? En la tradición de té oriental, claro que sí. Así que hay algunos locales que ya están completamente habilitados, abiertos, con de todo. Acá, por ejemplo, en el de Sakura, que tiene un árbol de Sakura adentro, claro que sí. Tenés helados, tenés postrecitos. Uff, tenés postrecitos para pedirte. Y al lado, a ver, porque no todo va a ser postre ni café. También va a haber birra. Birra y dumplings. Comida rápida. Acá tenemos pollo frito. De los pollos hermanos, no. Del Chicken Club. Que no tiene el estilo japonés, pero está buen ardo. Está buen ardo para pasarse. A ver qué más. Tenemos ahí, no sé qué es eso. Una heladería. Uff, peco, peco. Y tenemos Revenue. Sí, aunque no está abierto todavía. Está completamente tapado. Es una tienda de ropa. Tenemos acá entonces en Peco Peco comida rápida como Onigis. Yaki Tori, sí. A ver qué más podemos encontrarnos adentro. Ah, uff. Mesitas copadas. Muchas bebidas energizantes. Birritas de diferentes sabores para los adultos chicos. Y algunas bandejas de sushi ya hechas. Para el oficinista que quiere comer rápido, una bandeja 2500 pesardos. Obviamente los precios pueden variar o pueden haber subido. Pero esto se mantiene. Tenemos acá de Dompling Pong, por ejemplo. Otro local meramente de Domplings. Pero puedes encontrar otras cositas también. A ver, al costado tenemos Endivia. Que es como Nvidia o como es tu tarjeta gráfica. Pero de tés. De tés, de café. A ver, tenemos By Papas. Esto, bueno, no es chinesco. Pero son papas para poder acompañar a la salida de un recital. Y nos encontramos acá el Havana. Un 30% de descuento en algunas cajitas de puros alfajores. Un café 990 que al día de hoy capaz está a 1500. A ver, alfajores de dulce de leche. De todos los sabores. Recuerden que el barrio chino está cerca de la cancha de River. O de diferentes canchas y lugares donde hacen recitales. Así que para el bajón va tremendo. Acá tenemos algunos combos de Kansas. Comida del estilo Yankee. Y que más, que más, que más. Tenemos 5 onzas. Un local de... Es como un bazar. Pero no es tan chinesco. Sino un bazar mucho más caro. Ahí vemos por dentro que hay cositas. Después tenemos a... Ah, This is Feliz Navidad. Que es un local de ropa. Pero de ropa copada. De ropa copada de animes, de cartoons. De ropa bien cheta. Así que para regalos está buenísimo. A ver, ¿qué más tenemos? PIVA. PIVA. Tiene ahí unas cervecinhas. También cosas para tomar. Unas cosas de cafetería. El espíritu de mayo. Comida mexicana me parece que tiene. Tiene pescadito. Claro que sí. Del costado vemos otros... Bueno, a ver, otros transeúntes. Más bebidas. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Comida para picar rapidinho. Con de todo. Hay una virgen ahí, sí. A ver, ¿qué más? Y acá ya estamos en una esquina 100% chinesco. Que tendré que utilizar mis habilidades para poder traducirlo. O Google Lens. Pero terminamos esta calle. Y la diagonal continúa. Ojo con esto. Pero está en construcción. A ver, vamos a pasar. Porque si vos vas una cuadra hacia la derecha. Ahí pasa un auto. Ahí va a pasar otro. Si vos vas una cuadra a la derecha. Tenés el barrio chino. Que son esas tres cuadras de mercachina. Que ya lo conocés de toda la vida. Tenés los supermercados chinos. Uy, acá tenemos Nekofi. Que mirá. Están pintando tremendo mural. Los de Nekofi. Ahí hay una pibarda comiéndose una pizza con la cabeza de un gato. Y otro gato le está sirviendo un ramen. Mmm, interesante. Después entramos enfrente. Va a haber un local de pura pizza. Pero todavía está cerrado. Vas a tener entonces comida de gato. Por un lado, deliciosa. Y del otro lado, pizza. Pizza chinesca. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahí hay un takeaway. Tenemos ñato. Ahí hay uno más chiquitito. El pato ñato. Nos encontramos por ahí. Otro restaurante. Ahí ya es un restaurante más común. Pero me encanta el look que tiene adentro de Nekofi. Después encontramos a I love gift. Que es una tienda de regalerías. De bazar. Que nos encontramos en diferentes shoppings. Ahí puedes tener mates. O productos de turistas. Fotos ahí de gente bailando tango. Lo que sea. Lo encontrás por ahí. A ver, seguimos caminando. Y nos encontramos con Cúspide. La librería, pero mirá. Tiene las listras en chinescas. Es una librería que tiene todas las novedades de las diferentes editoriales locales. Algunas cositas europeas. Y mirá, mangas también tiene. Tiene Hajime no Ipo. Sensei. Tiene Beck. Tiene, a ver. Los furros. Claro que sí. Y qué más. Tenemos la tarjeta Cúspide para sumar los puntos. Pero bueno. Nos encontramos con Cream Roll que tiene helados. Mirá lo que es todo. Todo ese localazo de Cúspide. Enorme. Le metieron mucho. Mucha merca adentro. Y en Cream Roll tenés helados fríos. ¿Cómo que helados fríos? Si el helado siempre es frío. Bueno. Lo ponen en una base metálica y te lo hace. Te lo rolean. Te lo transforman en un tubito para que te lo comas. Delicioso. Como si fuese un pionano de helado. Después hay un club de vino llamado Cruz Vinos. Para aquel que quiere comerse un buen sushi con vino. Te pones ahí. Te entorazco de todo. Y tenemos ahí un bazar 100% chino. Un bazar de pura. Cosas chinas. Pero bueno. Hay locales que están todavía cerrados. Este, bueno. Está abierto. La Gota. Café de especialidad. Café de grano. Café de grano molido puro. ¿M? O sea. Merca bien tostada. A ver qué más. Hay locales que tienen todas las cosas afuera todavía. Este, por ejemplo. No sé el nombre. Pero tiene imágenes ahí de delicioso ramen. A ver qué más. De sushi. Y más delicioso ramen. No aparece el letrero del nombre local. Pero el local ya está habilitado y es enorme. En frente tenemos a Miyaki. Claro que sí. Algunos de estos locales. Ojo. Son sublocales de locales que ya estaban en Palermo. O que estaban en el barrio norte. Pero bueno. Se volvieron a reagrupar acá. Tenemos acá en Limitless. Bastante raro la ambientación. Tenemos un dragón ahí adentro. Pero parece un poco chiquito. No sé. Se me hace un poco caro. A ver qué tiene. Tiene bebidas heladas como bebidas de matcha. De maracuyá. Jagger that green. Interesante. Tiene bebidas heladas entonces. Muy copado. Y más adelante todavía están esos paderones. Esos paredones enormes que son los DLCs de este barrio todavía. Platos coreanos. A ver qué nos encontramos. Tenemos japchi. Tenemos kimchi. Y qué más. Sí. Tenemos que comprar estos DLCs para que se puedan desbloquear. No mames wey. Claro que sí. Un local de comida mexicana. Hasta ahora no hay mucha gente. Pero a la noche obviamente se va a llenar. Se va a llenar con de todo. Y siguen trabajando en la apertura de los últimos localazos. Pero bueno. Somos a recibir. Esperemos que esto te haya informado. Hecho pasar el rato. Enfriado el café. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. ¿Cómo volvemos a la ciudad?